Espacio Sonora Tiene oreja de gigante Cuando dice voy pa'lante A quien lo meto en mi mesa No es lo mismo el paso fino Que el que mima, que el caballo Que trata de ser más rayo El burro de mi papá Pero ve monta mi caballito Oye ve monta lo que mancito Monta, monta mi caballito Oye ve monta lo que mancito Entró el burro a la batata Pero no se la comió Entonces llegaste tú Lo agarraste por la pata Cuando me hizo mi caballo Que un burro más reducido Porque que burro más rayo El burro de mi papá Pero ve monta mi caballito Oye ve monta lo que mancito Monta, monta mi caballito Oye ve monta lo que mancito Oye ve monta, 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 monta Es precioso honor Monta, 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 monta Oye ve monta lo que mancito Oye ve monta lo que mancito Porque de todos los caballos El mío es el más mancito Monta mi caballito Que caballo so, so, caballo so Monta lo que mancito Claro que dale zanahoria Y tú verás que mancito Monta mi caballito Monta de mi negrita Vamos a darle una trillita Monta lo que mancito Monta, monta, monta Monta lo ahora Monta mi caballito Que tal mancito Ahora que tal tranquilito Monta lo que mancito Monta, 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 monta Monta, monta Es precioso honor Es precioso honor Monta, monta, monta Monta lo ahora Tú a ver Monta, dale, dale, dale Dale, dale, dale El caballo me sé Monta, ahora Monta lo Allá viene mi caballito, monta, viene caminando, oye, pero que viene acabando Despacioso no No es lo mismo mi caballo, que un burro más redundado, que se mete a la batata, un burro agarra por la pata Porque qué burro más rayo, el burro de mi papá, cuando viene caminando Papacatá, 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 papacatá